¡Ja, ja, ja! Es un horario medio complicadón porque es de doce a una y media, pero hay muchas amas de casa que nos ven Es la parte que más te llena, tú lo decías, no más que una telenovela, pues está la conducción Sí, la conducción me encanta porque es como el contacto directo con el público ¿Y tus hijas, Juan, que te dicen de verte ahora ya? No me ven porque están en la escuela, pero bien, muy contentas, ellas siempre me echan porros, muy lindas la verdad ¿Y Juan, que te dice también de verte? Ay, no me ve, porque tiene el programa a la misma hora, creo Oye, pero un personaje que creó mucha nostalgia, lo acaban de, bueno, acaba de terminar su participación Sí, es un gran actor, no, no he podido ver la novela, pero sí, siempre, siempre brilla como actor Oye, ¿te ves muy radiante, Juan? ¿Tienes pareja? ¿Cómo estás en el amor? Muy bien, no me gusta hablar, pero estoy muy bien, muy contenta y muy feliz, adiós No, de eso no hablo, adiós, adiós ¿No vas a salir, no entiendo? Adiós 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 Adiós